Excelente actuación de la Cantoría Juvenil Municipal en el Cuarto Encuentro Internacional Infanto-Juvenil. El mismo se desarrolló durante el 15, 16 y 17 de agosto en una jornada denominada Encuentro por la Paz y la Integración. Dicha jornada convoca a coros de niños y jóvenes de todos los países con el objetivo de promover la integración por medio del canto, fomentando y revalorando la actividad coral. En este informe la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Amalia Otero, nos cuentan los detalles del viaje. Realmente sé, a través de los comentarios de quienes estuvieron presentes, yo no pude viajar en esa oportunidad, teníamos todos los actos concernientes al aniversario del fallecimiento de General San Martín, y en función de esto viajó una delegación de 34 personas, o sea, los coreutas, el profesor, los choferes, el personal municipal, y dos mamás, a quienes agradezco profundamente que las hayan acompañado. La propuesta, que era sumamente interesante, de la primera vez que estaba presente la cantoría en un encuentro internacional de coros, fue maravillosa. Los jóvenes pudieron hacer las tres presentaciones que estaban pautadas, con muy buenos resultados. Además, me comentaban que en el currículum, al decir que han acompañado, como lo hicieron a los grandes músicos, Miguel Cantilo y Nito Mestre, ya los posiciona de una manera muy especial. Hicieron en el variado repertorio temas, esos temas en los cuales ellos estuvieron acompañando a estos grandes músicos, y, como les decía, con un repertorio muy variado, recibieron la aceptación y un aplauso magnífico, con el cual han quedado todos sumamente conformes, y les ha servido muchísimo esta experiencia. Pudieron hacer un recorrido también por algunos lugares muy significativos, algunos no conocían Carlos Paz, no conocían la provincia de Córdoba, y creo que es un aporte muy importante, que hizo tanto el municipio, como las familias y los jóvenes, que también a través de algún evento, para recaudar fondos, pudieron estar presentes en este encuentro de coros. Es sumamente importante, dado que muchas veces siempre dicen, Maipú, Mendoza, no, también hay una en la ciudad de Maipú, en la provincia de Buenos Aires, y no solamente esta presentación, que nos ayuda a difundir y dar a conocer toda la propuesta y un poco la idiosincrasia de los maipuenses, sino también el hecho de los cortos. El Festival de Cortos de Humor nos ha dimensionado, a veces no llegamos a entender cómo nos ha posicionado en el mundo. Hace muy poco estuve con unas personas que venían de San Juan, y nos decían que ahí conocían el Festival de Cortos. O sea, que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de la llegada que pueden tener, y bueno, querían acercarse y conocer nuestra ciudad. Creo que los jóvenes también han sumado una parte muy importante para difundir toda la actividad cultural de nuestra ciudad. Exactamente. Se han enriquecido mucho porque han estado socializando con jóvenes, algunos de su edad, algunos mayores, otros menores, pero han podido socializar y encontrarse con adolescentes, con jóvenes, con otros, gente que tiene también su amor por la música, y esto creo que los ha enriquecido muchísimo. La cantoría de los jóvenes comenzó en gestiones anteriores, y se sigue manteniendo con el profesor Laureano Blanes. El coro de adultos es el que a través de los años ha ido cambiando los capacitadores, y hoy está con una formación como el ensamble musical. Pero la cantoría sí, con el profesor Laureano.